La misa pasó tan rápido En medio de tanto cántico Yacharita es una lástima Dejar este encuentro cálido Con los pensamientos límpidos Vamos a poner en práctica Contra tanta mente pérfida El amor es como un águila Verdad que sí, verdad que sí Verdad que no La misa tica No se acabó Porque doquiera Doquiera que estoy Construyo siempre La comunión Vos no me vengas con cábulas No me presumas de mágico Jesús no es ninguna fábula Ni metodo de pueta trágico Jesús es el protagónico De aquel sacrificio insólito Contra el poder del tiránico Es el escudo más sólido Verdad que sí, verdad que sí Verdad que no La misa tica No se acabó Porque doquiera Conquiera que estoy Construyo siempre La comunión A la Virgen de los Ángeles Nadie podía que olvidáramos Que a los ticos fuerza histórica Para que así nos salváramos Canten fuerte con la música Y que arranque el huevo a pólvora Que se eche sus rimas súbitas El buenista macho góngora Verdad que sí, verdad que sí Verdad que no La misa tica No se acabó Porque doquiera Porque doquiera Doquiera que estoy Construyo siempre La comunión Desde el zigzag o las tárgoles Del Atlántico al Pacífico La cordillera volcánica Sonará un canto magnífico Y una bandada de pájaros Con su melodía folclórica Trinará por todo el ámbito Que vive la misa histórica Verdad que sí, verdad que sí Verdad que no La misa tica No se acabó Porque doquiera Doquiera que estoy Construyo siempre La comunión Verdad que sí, verdad que sí Verdad que no La misa tica No se acabó Porque doquiera Doquiera que estoy Construyo siempre La comunión No se acabó 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 Gracias por ver el video.